Bueno, el presidente Luis Abinader ya tiene su verdadera oposición y no estamos hablando de el PLD, no estamos hablando de Leonel Fernández, no, no, no. Estamos hablando de una oposición a la que Luis Abinader tiene por lo menos que escuchar y hablo de los empresarios. Y una empresaria específicamente es la que ha sacado la cara por un sector. Yo digo que por un sector, no por esa familia que en sí mismo representa muchísimo poder económico y de influencia. Por consiguiente, hablo de Ligia Bonetti, Ligia Bonetti, que es la mandamás del grupo Bonetti o los conocidos como Mercasit. Ella escribió un artículo muy interesante en un medio de Pepín Corripio. Recordemos que Pepín Corripio también tiene hace un tiempo diferencias con Luis Abinader. Diferencias y además postulaba, por lo menos desde su descendencia, Manuel Corripio, apoyando fervientemente a Leonel Fernández. Eso lo sabemos muy bien. Y como saca Gallup de su reino y hasta se dio el lujo de publicar una encuesta cuando ya había pasado el periodo de encuestas, dándole un favor a Leonel Fernández, favoreciéndolo, porque la cosa no se acababa en primera vuelta, aunque no fue así. El punto es que Ligia Bonetti publicó un artículo en el listín diario llamado Progreso sin Enfoque. El riesgo de avanzar sin una visión clara. Y ese título es demoledor. Y el desarrollo del artículo también. Tildó a la falta de visión de este gobierno y en las pretensiones de lograr un progreso, el gobierno de Luis Abinader, como algo de ciencia ficción. Lo pintó inclusive de un escenario surrealista, o sea, una realidad que no existe, una realidad exagerada, ni siquiera exagerada, porque eso es el hiperrealismo, se basa en la realidad. No, no, una realidad alterna, algo que rebase la realidad, que estuviera en otro plano que no sea el de la realidad. Es como que está un gobierno con un plan, aunque ella dice que no es plan, pero digamos que el plan del gobierno es la improvisación y que eso es algo totalmente fuera de la realidad. Dice ella, para mí lo más neurálgico es que este gobierno solamente enfoca sus cañones para los dólares, o sea, la inversión extranjera, la inversión hotelera. Ahí hay una declaración de principios. Ahí está diciendo ella, espérate un momento, tú estás favoreciendo solamente al sector hotelero, al sector turismo en República Dominicana y le dio con algo que uno tiene que sentirse identificado. Aunque yo voy a decir otro bemol que tiene su comentario. Pero tú tienes que identificarte cuando ella dice que este gobierno ha actuado en detrimento, porque no ha favorecido para nada y lo ha olvidado totalmente al sector industrial. No se invierte en tecnología, no se invierte en innovación. Por consiguiente, la competencia, la sana competencia en un, digamos, en un país donde realmente se pugne o se proponga un gobierno que haya un marco competitivo con reglas claras. Y yo digo, eso agrego, con regulaciones estatales importantes para que la competencia se mantenga y no se abuse de nosotros. pues eso no existe en República Dominicana. Eso ha dicho Ligia Bonetti en un medio de Pepín Corripio, que es el listing diario, nada más y nada menos. La verdad que escribe bien, Ligia Bonetti. Escribe claro, escribe contundente, pero con buen gusto. No escribe nada mal. Ligia Bonetti, claro, no es de menos. Está bien formada. Eso es obvio. Pero también se traduce esta declaración de principios de Ligia Bonetti a otro sector del cual ella también forma parte integral. Porque Mercasit no es que produce solamente, que produce, valga la redundancia, productos dominicanos. No, no. Es uno de los importadores más importantes que tiene este país. Y lo que uno ha escuchado por ahí es que en los últimos años funcionarios de este gobierno, gente pesadísima de este gobierno, está muy, 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 muy ambiciosa con el tema de las licencias de importación. En muchísimos sectores, con las licencias de importación. Entonces, no es solamente que está hablando la industrial. También te está hablando la importadora. Y ahí ya no solamente estamos hablando de Bonetti. Puede que haya un disjusto en ciernes o profundo ya en familias como los Barleta. Puede que sí, ¿eh? Que son importadores tradicionales de nuestro país. Entonces, ya no solamente estamos hablando, no solamente estamos hablando de Ligia Bonetti. No es solamente un encono de la gente de Mercasit. Como yo he leído en algunos grupos a ciertos perremistas de poder. Ah, no. Es que ella está picada por la reforma porque va a tener que pagar. ¡No! No es la reforma fiscal. Eso podrá incluirlo. Pero al ritmo que vamos con la reforma fiscal, todos sabemos que ellos no van a pagar nada. Ellos no van a pagar nada. Somos nosotros que vamos a cargar con esa mierda. Y ustedes lo que están haciendo es un maldito bulto con la fusión y toda esa maldita vaina. No, no. Ella está hablando, ella está hablando con otra intención. Y esa intención la vamos a ver en los próximos días con acciones que vaya a producir el presidente. Reacciones ante esta publicación. Porque el gobierno no lo puede dejar así. El gobierno no lo puede dejar así. Porque si lo deja así, va a evidenciar que hay una inconformidad de un poderoso sector empresarial en República Dominicana. Pepín Corripio deja que lo publique ahí sin ningún tipo de problema. Sabemos la diferencia que hay entre Pepín Corripio, la familia Corripio y el gobierno de Luis Abinader. Entonces ya el asunto va creciendo. Va como en los arreglos sinfónicos y del rock sinfónico. Va creciendo. Hay un creciendo ahí entre los problemas de esta gente, de estas familias. Y nosotros de espectadores. Porque eso es lo grande. Aquí vemos cómo están defendiendo sus intereses. Por un lado, Ligia Bonetti. Como aquí vemos cómo gritan de repente las telefónicas. ¡Ay, no, no, no! No me graben más. Por ejemplo, con la reforma fiscal no me graben más. Nosotros aguantamos más esa vaina. Pero ¿y nosotros? Pero ¿y nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros aquí? Para articularnos, para protestar. ¿Qué? Ya está bueno de sufrir callados. Porque la gente está sufriendo callados, señores. Tú vas a la calle y tú le preguntas cómo está la vaina. La gente está mal. Y está especialmente mal. Está especialmente mal la cosa. El nivel adquisitivo está muy bajo. Y la gente, la gente no reacciona. La gente parece estar atomizada. La gente parece estar drogada, embotada, embotada. Los movimientos sociales, la mayoría y sus cabezas dirigenciales, cooptadas. Bartolomé Pujals en la óptica. Jonathan Liriano, ahora vocero de Antonio Tavera, el senador, que será otro de la venida del sector industrial. Y ahora el sector industrial, imagino, él hace silencio y mutis por el foro. ¿Qué más? La hija de Roldán, Mármol, Natalia Mármol, está ahí en un consejo de vaina, el Canal 4. Si yo empiezo a decirle todo. Ah, Rafael Llovine, un prominente economista de la Oxfam. Fup. Ahí en Dijeprés, en la Dirección General de Presupuestos, con otra española también, que era de armas tomar, el mismo José Rijo Presbot, que aunque tenía una militancia política, también hizo militancia social. Fup. Director de presupuestos y no dice ni mierda. Entonces, toda la dirigencia social está cooptada. La sociedad es cabezada. Y cada quien está defendiendo sus intereses. Y esta, Ligia Bonetti, como escribe, como habla, lo hace como si fuera una dirigente política. Una dirigente política de alto nivel. Quizás está hablando como ninguno, ninguno de estos políticos. Usted ha vuelto hoy a hablar a Daniel Medina. Claro, no tiene moral. Pero que, dígame, Abel Martínez, recién el presidente Fernández, que ha hecho una acusación muy fuerte con el tema del Intran, que está sacando cabeza recientemente. Pero fuera de ahí, no vemos, no vemos a una clase opositora, no vemos a una clase social que verdaderamente vaya a articularse y vaya a hacerle frente a las pretensiones de este gobierno, que tiene muchas, que tiene muchas, y que, para colmo de males, tiene poca visión, no tiene una coherencia, porque no se decide, por lo menos tiene miedo de decir que quiere hacer un desguace del Estado y que quiere privatizarlo todo. Y que tiene una visión de un Estado pequeño, o sea, minarquista. No, no, no. No dicen esa maldita vaina. No dicen eso. Juegan. Juegan a la demagogia. A eso es que están jugando. Eso es lo que están haciendo. Y mientras tanto, uno tiene que ponderar este artículo pesadísimo de Ligia Bonetti, donde dice que este gobierno tiene poca visión, que ha descuidado el sector industrial y que solo favorece, y que solo favorece al sector turismo. ¿Oíste David Collado? ¿Oíste Juan Bautista Bichini, dueño de la zona colonial? Solamente favorece a esos sectores. Solamente lo favorece a ellos. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. ¿Qué piensa usted? Ahí está la cajita de comentarios. Recuerda compartir y darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 Gracias.